¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Para matar la tuza... O hacer... ¡Tutum! ¡Tutum! ¡Ay! 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 Estoy viciada con los videos de YouTube En verlos De YouTube De TikTok Gracias, Corina Gracias Porque si no esta gente no se entera Ustedes no se enteren de lo que hablo yo Bueno Este... Antes de empezar con el video de hoy Y de que Corina hable con Alexa O no, perdón, con Siri Este... Mi nombre es Corina Para aquellos que no lo sepan Y el canal, como aparece acá abajo Es Carly Palm Ahora bien De que vamos a empezar con el video De que trata A ver de que va Aunque ya deberían saberlo por el título Y por eso no es Pero... Se los digo Bueno El video trata de la Beachbox Que la volví a comprar ¿Verdad? O sea Sabes que es una cajita de suscripción Para aquellos que no lo sepan Que viene mes a mes Yo la compré en enero La idea era grabarla de enero Pero me pasaron tantas cosas en enero Como que mi computadora se murió Este... No tenía tiempo Porque mi familia estaba aquí Y después me dio gripe Y todo eso Entonces... Nada Decidí esperar Para que llegara el febrero Y así le mostraba Que vinieron en las dos cositas Y para probar Esta es una caja Que yo digo que es para probar Porque te traen Tallas pequeñas A veces muestra Que podemos ir probando Y si nos gusta Como me pasó a mí Con el limpiador facial Compramos la talla más grande ¿Ok? Que el... Yo creo que lo comenté En un producto acabado Pero igual Próximamente voy a dejar un video Que grabé en diciembre De mi rutina de la mañana ¿Vale? Lograba en diciembre La idea era subirlo en enero Pero como dije Mi computadora De... Estaba todo el video editado Todo listo Y tuve que recuperar el archivo Así que bueno Y empezamos Con las cajitas ¿Vale? Esta es la de enero Y la caja fue una colaboración Con 72 kilos Que es la que hace este tipo De dibujos Bellos A ver Hermosos Y dice ¿Este es un lienzo en blanco? Sí Dice ¿Este es un lienzo en blanco? Le pregunta Esta personita de acá Y esta personita Le responde Sí Un 2020 Lleno de primeras veces ¡Uy! De las primeras veces Dejará a Aster No, pero no, ojalá I wish No tengo planeado Pero me encantaría Vienen Este Los productos aquí Y este Lo importante Es empezar Claro Empezar El gimnasio Punto número uno Que todavía no empezaba Estamos a finita de febrero Bienvenido 2020 Nos hace muy felices Empezar un año más Junto a ti Este mes Colaboramos con 72 kilos De quien seguro Has visto alguna ilustración En tu Instagram Sus emotivas viñetas Nos han conquistado Sabes que vosotros también Y para eso Nos hemos unido A él Para empezar Este enero Lleno de primeras veces Ya has decidido Cuál será La próxima Entonces te dice Que puedes compartir Tus beach box Y eso Y aquí vienen Los productos Así que vamos a empezar Por el primero que sale acá Que es Este Que es un antibacterial De Mercy Handy El limpiador antibacteriano Into the wild Cuesta 2.90 Bueno No es mi olor favorito Es así como Cuando limpias el baño Como desinfectante Es de eso Es de lo de Vera Cruelty Free and Vegan Y vegano Y lo que dice aquí es Una vez Una vez descubras Mercy Handy Verás como los geles Limpiadoras antibacterial No tienen por qué Ser aburridos Su fórmula Con un 98 de ingredientes De origen natural Contiene aloe vera Hidratante Y vitamina E Te avisamos Si es el excesor A más adictivo ¿Cómo? Sin necesidad de agua Y estés donde Ah, ¿cómo usarlo? Bueno, sí Sin necesidad de agua Y estés donde te Saca tu frasco Vierte una gotita Y tal Por ejemplo Cuando vas a botar la basura Y después vas para otro lado Ahí Lo uso yo O por ejemplo Si tengo cosas que no quiero Y no hay sitios Donde limpiarse Ahí 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 Ahora voy con la segunda Que está aquí Que es esto Como ven Es No lo he abierto todavía Porque quise esperar Para este video ¿Ves? Yo Aguanto las ganas Con otras cosas no Pero bueno En realidad no he tenido tiempo Esto Desde que llegó Hasta ahorita Y es un Aceite Un labio Un aceite hidratante Para labios Pues está El tamaño original 17,30 Este tiene 1.5 mililitros Labios secos y agretados Esto me viene perfecto Para esta época del año Porque Los tengo secos y agretados Y si no hidrato Estos labios Están ahí Están grabándose Al rojo vivo Van a encadar Llega para rescatarlos Este aceite En formato gloss Hidrata Y repara tus labios Al mismo tiempo Que les da brillo Y un ligero tono rosado Lo mejor No es pegajoso Puedes aplicarlos Directamente O encima de un labial de color Para darle un toque brillante Lo cual vamos a hacer Ahorita la segunda opción Porque Tenemos Un Labial puesto Que está Rojo vacío Rojo vacío Yo últimamente estoy Ahí Voy a la caramera Bueno No es pegajoso Tiene razón Sigamos con lo siguiente Que es el Nao By Este productito Aquí como ven Es el tamaño Completo Este no Pero el tamaño completo Cuesta 10,75 Y es crema ligera Occidente Detoxi Con Aloe vera Té verde Ging Go Bilabor Biloba Miren a mí Mi labor Es un padre Aquí Un coreño Frangüesas Aceites Ojo Almendras Dulces Y pepitas De uva Oxígeno Oxígeno Interesante Es Cruelty free Y vegana Trae 20ml Trae bastante Una ligera Nave Es una de nuestras Y vuestras Marcas naturales Favoritas Y no tenemos Ninguna duda De que esta Hidratante facial Se convertirá En uno de estos Imprescindibles Nos encanta Porque contiene Té verde Tal Lo que le dije Que protege Tu dermis De las agresiones Diarias Además Un 98.78% De sus ingredientes Son origen natural Aplicar Sirve para la noche Para el día Genial Porque creo que me falta Ah no tengo cremas Pero bueno Siempre está Bueno probar uno Siguiente producto Y creo que es uno De los productos Estrellas de esta cajita Es Este que es De Melusine Paris Purinato Y es un rodillo De Jadeco Valorado en 18 euros No sé si este Es el tamaño normal Es hecho En la república De China Tiny Oh dios mío Coronavirus Pero bueno Esto creo que Habrá llegado Antes de eso Viene así Protegido ¿Cómo les trata Coronavirus de suciedad? Ah mira Hasta el mango Es dejado Bueno Este es el Yo tengo Uno I love it Yo no sé Si esto funciona Pero Si te quieres Hacer cariño A ti misma Dis Y frío Genial Normalmente Esto se pone En la nevera Sobre todo Aquí Porque hace frío Y está frío Pero Y se hace Sin maquillaje Yo lo hice Con maquillaje Este Lo pueden poner En la nevera Y después Aplicárselo En su rutina facial También sirve Para aplicar Crema Sabes Que es la crema Hidratante Como esta Voy a echar Un poquito Aquí Y Ya no lo voy a hacer Porque tengo maquillaje En el rostro Si lo tengo que limpiar Con el maquillaje Ese Y bueno Aquí lo has visto Mil veces En Instagram Y por fin Llegado a tu cajita Ante que todas las propiedades De su rodillo facial Este mineral Se ha utilizado Durante mil años Para descongestionar Alisar Y minimizar Las imperfecciones De la piel El formato Que encontrarás En tu cajita Además es ideal Para Masajear tu rostro Para Que los productos Aplicados Penetran en tu dermis ¿Ves? Un truco Guarda tu rodillo En la nevera Por un efecto Es congestionante O mayor Estoy hablando fatal Vale Entonces se me Acabó la baturía Y nos quedamos En el rodillo Cómo usarlo Y es aplicar Zebra Aceite Al serum O aceite O el hidratante Presionar el rodillo Sobre tu rostro Movimientos verticales De abajo Hacia arriba La barbilla Pómulas Etcétera Puedes también Te aplicas Una mascarilla Y en tejido Puedes ayudarla Para que la esencia Penetre mejor Si quieren Un tutorial Una reseña Sobre eso Me lo dejan En los comentarios Aunque creen Que tengo Reseña Del que compré yo Que Pero no es de Hades Sino de Cuarzo rosa ¿Vale? Ah, ven Nos faltan dos productos Ya yo aquí Tenemos Este Que es el Número Número Cuatro Es un shampoo Purificante Y mascarilla capilar Reconstructora Lumiere De Diver Entre 23 Y 42 Euros Esta es la talla Pequeña Me imagino Para muestras Básicamente 30 milímetros Ok Y bueno Es eso Cuando la pruebe Les diré Seguramente Este en productos Terminado Y después vino Un extra Que es Este Extra muestra Que es Una hidratante Una máscara Reconstructora Igual De la misma marca Y de la misma línea De Lumiere Diver Creo 7.5 Mililitros ¿Vale? Y eso Y ahora pasamos A la De carnaval De febrero Digo carnaval Porque Tiene una máscara De carnaval Yay Que raro que este año No hicieron Las de Este San Valentín Pero sabes Porque está en febrero 14 tal Sino que se hicieron Por carnaval Pero es My cup of tea Es mi preferido Yo prefiero más Carnaval Que el 14 De febrero Personalmente Pero bueno Aquí está ¿Ven? Es una máscara Este tipo Veneciana De carnaval Y bueno Es la cajita Este Azulilla Y vamos a ella Igual Trae Un Huele Hay algo que abrir Como la de Ven No Divino Y esta dice Desmelénate Yay Suelta esa melena Ha llegado febrero Y esperamos que estés preparada Para vivir este mes A todos colores Celebra con nosotros Que la vida es un carnaval Y no excepto Saber cantando Oe oe Celia Cruz Yay Y que este es el momento Para arriesgarse Y atreverse a hacer Todo lo que te propongas Enseña a tu virgo De febrero Con el hashtag Blablabla Vale Seguimos el orden O escogemos Así Vamos a coger Así El primero que sale Que es este Holy Cracker Cracking Body Mose The Rich One Of Holly Ay Este debe ser Lo que huele rico Ajá Bueno Aquí Este El tamaño original 7,90 Este trae 50 ml No has probado Nunca da igual Esta crema corporal Tiene un efecto Chispeante Que refresca las piel Vamos a probar Y además Tiene La salida Así Rarita No es un huequito Sino que es como Un sol Ok No sale Tengo que romper algo Así Oh Dios Oh wow Genial Sale como agua Y como si estuviera hirviendo Y la tocas Y es así como Lo El dulce Este Igual es de mini El dulce Y se desaparece Pasa Oh niña La quiero probar ahora Por todo el cuerpo Es corporal Sí Este Los dulces de Pica pica Que se craquelan En la boca Ahora Siguiente Y es Esta que es Una Polar Knife Una mascarilla Revitalizante Con Algas Boreal Voy a leerlo mejor De aquí El tamaño Original 36,90 Este trae 25 mililitros De la francesa Polar Llega esta Mascarilla Espacial Intensiva De noche Acta para todos Tipos de piel Proporciona a tu piel Una sensación de frescura Activa la circulación Cutánea Pobrece la regeneración Célula Y calma tu dermis Puedes utilizar Las mascarillas De tres maneras Una o dos veces Sustituyéndola Por tu crema Una o dos veces Por semana Sustituyéndola Por tu crema De noche habitual Tratamiento intensivo Cada noche Durante una semana Para reparar Las pieles cansadas Tratamiento express Para un efecto flash Guárdala Mascarilla en la nevera Y aplícala Durante 10 minutos Si quieren que la probemos Me la dejan en los comentarios Como siempre Siguiente producto Tenemos Este Que es Una mascarilla Nutritiva De reparadora De reparadora Estoy hablando Fatal 7 con 10 El tamaño normal Y este es 40 Fabricado en España Fórmula Con el 99% De ingredientes De origen natural Esta mascarilla Es con certificado Eco Sur Nutri Repara tu melena Ah Es para el cabello Yo pensé que era para el cuerpo La cara Cabello Con recupera suavidad Y luminosidad Natural En solo 4 minutos Nos encanta Porque no contiene Colorantes artificiales Silicona SLS C SLS Ni para venas Es apta para todo tipo De cabello Dejar actuar Durante 4 minutos Luego aclarar Si tienes el cuero cabelludo graso Aplícala De medias a punto Ahora vamos Con este Que es el delineador De labios Tamaño 20 Ah Este viene en tamaño 20 20 euros Un labial Un delineador De labios Que no los resaca Si por favor De la firma Bella Pierre Este lápiz de labios Es tan cremoso Que puedes utilizarlo también Como labial En turbismo Has recibido Uno de los ingredientes Uno de los tonos Nude De los siguientes tonos De tendencia Nude Un tono natural Moves para vestir Cinnamon Un marrón teja Y truly red Un rojo frangüesto Cinnamon Esco Yo creo que este Yo lo escogí Pero como lo escogí A principios de enero Al final es genial No me acuerdo Que color escogí Bueno El cinnamon Cinnamon Ahí está Es bastante cremoso Quería saber como Pero aplica bien Nada más que lo voy a aplicar ahí Para no quitarme el labial Porque no tengo nada Para quitarme Porque no me preparé Completo Bueno Este es el tono Teja Marrón teja El cinnamon Y por último Ah no Me quedan dos productos Solo que no, no lo veía Bueno Agarro esto Que ya lo tenía en la mano Loción hidratante Uff Ultra ligera El tamaño original 15 con 65 Y es como un extra Y es de Userin Queremos mi marco piel Por eso Hemos incluido Entupido Esta loción hidratante Ultra ligera De Userin Creada para proteger Hidratar las pieles Más secas Sensibles Su forma Con pH Balance Reequilibra El pH Natural De la piel Restablece Sus defensas Protegiéndolas De los agentes Externos Causantes De la Irritación Te encantará Su textura Ultra ligera Se absorbe En Solo 30 segundos A mi me gusta Su serín La he usado Bastante Porque mi piel Es sumamente Sensible Y es etal Y esta le sirve El último es este Y es tamaño 20 Cuesta 8,95 Y es un contorno De ojo Para Con resina De dragón Interesante Y de dragón De qué De dónde sacamos La sangre De dragón De comodoro De el dragón De comodoro El ingrediente estrella De este contorno De ojos No es otro Que la resina De dragón Conocida como Dragon Blood Contiene propiedades Regenerativas Y estimula La producción De colágenes Fueron a A Gainsostron Y le quitaron La sangre del dragón En las concentradas Fórmulas De este contorno De ojos Encontrarás También Acido de alurónico Amo la acido de alurónico Y estrato de manzana Que ayuda A retener la humedad Y rellenar Las pequeñas arruguitas Aplicar mañana y noche Ay mira Es líquido Bueno Es como Un gel Y eso Es Top 2 El precio De las cajitas Son 10.65 Pero como ven Tienen productos Que llegan más Y bueno Son cosas Para probar Pero funciona muy bien Porque vas descubriendo Nuevas cosas Como Los contornos Las cremas Este estilo Que me gustó Quiero usarlo Por mi cuerpo Y que craquele Y suena Cric 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 Sabes Genial Los productos Que más me gustaron De la cajita Bishmo Fue Así a simple vista De la de febrero Estos tres El delineador Contorno de ojos Y lo dejo Al limón Y de la de enero El rodillo Y de momento Porque no he probado Lo demás El aceite ¿El qué? Aceite hidratante Para labios Estos dos costillos Ahora Si te gustan Estos videos Y quieres ver Más videos De cajita Bish Recuerda darle Me gusta Compartirlo Con tus amigos Y amigos Para que yo sepa Que les gusta Suscribirse En el botoncito De abajo Si no lo han hecho Darle a la campanita Para que les notifique Cuando subo videos Al canal Y nos vemos En el próximo video Pero antes Te recuerdo Que por aquí Dejaré mi cadena Flotante Por si no te has suscrito Porque lo tengas Más fácil El último video Al canal Para que veas Que se cuestan Estos lares Y el último Y uno Que voy a elegir En la edición Para que tengan Variedad A la hora de escoger Los videos Que quieran ver Siguiente Para ver Que contenido Hay en este canal Y ahora si Hasta el próximo video Bye